A fin de detonar fuentes de empleo y ofrecer una alternativa accesible para la contratación de servicios de enfermería, estudiantes del área de la salud de la Universidad Veracruzana crearon la aplicación móvil Cienem, Sistema Empresarial de Enfermería. Se le informará al paciente los datos del enfermero, los datos personales de identificación para que tenga la confianza en acceder a nuestro enfermero a su domicilio, el cliente por realizar mediante esta aplicación el pago electrónico que facilitará los servicios, nuestro personal acudirá y realizará el servicio con todos los materiales necesarios para realizarlo. Esta aplicación móvil atiende los objetivos globales para el desarrollo sostenible de salud, trabajo y crecimiento económico que indica la ONU. Este proyecto de emprendimiento social se encuentra en la segunda fase de la competencia internacional Social Business Creation. Que pueden ser ellos también profesionales que pueden brindar cuidados, otorgar cuidados de enfermería de alta calidad, pero desde una perspectiva de práctica independiente, no estar supeditados nada más a la contratación en los hospitales o en las instituciones, que si no es ahí no hay otro campo laboral. Entonces también esta es una oportunidad para tanto estudiantes como egresados. La aplicación móvil está en desarrollo. Los estudiantes creadores de Sienem ofrecen talleres sobre servicios de enfermería como curaciones, suturas, inglés especializado, entre otros, para soportar económicamente su proyecto. Puede contactarlos al 2292-05-2235 y al 2292-65-3209. El 15 de junio se darán a conocer qué equipos pasarán a la tercera y última fase de la competencia internacional, la cual se realizará en Montreal, Canadá. Majalete, que verá la Millarra TV, más noticias. ¡Gracias!